Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a este evento, estamos un poco más lejos de nosotros, la ERNO significa estación regional del noroeste y estamos ubicados en Hermosillo viene Pilar Navas también, el título de la plática es método de contenido automático láser, evaluación láser y CPMS en el laboratorio de traces de fisión de la ERNO yo inicié el postdoc hace un mes y medio entonces apenas voy retomando unas cosas que había avanzado ya el doctor Thierry Calmus que es el que inició con el proyecto de traces de fisión aquí en la estación y que es lo que contamos, o sea que se trata este método, se los voy a explicar durante la plática pero tratamos de contar, este es un cristal de apatito y estas marquitas que hay aquí son traces de fisión ahorita les voy a contar que son y participan en este proyecto que fue lo que propuse para las transacciones de doctorado el doctor Thierry Calmus, el doctor Martín Valencia, el doctor Luis Solari, el doctor Lucas Social Andín que es de la Universidad de Sonora, especialista en yacimientos minerales el doctor Peter Reiner y Matías Berners de Francia entonces la que sigue es para ubicarlos en lo que es esta técnica de fechamiento que son las traces de fisión estamos ubicados en lo que son bajas temperaturas, aquí está traces de fisión en apatito y se fechan, se fechan circón y apatito, la escena ya casi no tanto y la gran la gran mayoría de investigación que se ha realizado en traces de fisión ahora cae en apatito que es un mineral muy favorable para este método porque se encuentra en rocas ígneas y sedimentarias excepto en las rocas biogénicas como mineral accesorio en rocas intrusivas, en rocas sedimentarias o clásicas entonces tiene una excelente, podemos encontrarlos en esas rocas y la temperatura de este sistema del apatito es de 60 a 110 grados por lo cual no estamos echando cosas de alta temperatura son bajas temperaturas y estamos en esas bajas temperaturas también hay otro sistema de más baja temperatura que también se utiliza en combinación con traces de fisión en muchos estudios que es el método uranio-toroere debido a estas bajas temperaturas de estos sistemas se utilizan básicamente en procesos superficiales que básicamente pueden ser exhumación también puede utilizarse en proveniencia de sedimentos y también el estudio de cuencas sedimentarias para conocer palotemperaturas a las cuales han sido sometidas entonces, bueno, una traza de fisión bueno, con estos métodos ya podemos completar las curvas de enfriamiento de estudios geocronológicos y termocronológicos y para ser más ilustrativo con esto dado que yo en mi doctorado trabajé tectónica extensional en el oroeste de México, la provincia de Baysian and Range y la extensión del Golfo de California pues creé esta figurita más ilustrativa donde tendríamos nuestra temperatura en un lado y del otro lado, lo que es, si aplicamos un gradiente geotérmico podríamos transformarlo en profundidad entonces en este rango de temperatura estarían nuestras trazas de fisión y un poquito más superficiales el método uranio-toroere y si le ponemos una traza o una falla que es uno de los mecanismos muy fuertes para exhumar o el mecanismo de la extensión estudiamos como la muestra pasó de esa temperatura debajo de 120 o 110 grados hasta temperaturas cerca de la superficie y gracias a unas mediciones que podemos hacer en las trazas de fisión y otros parámetros que se miden en el método uranio-toroere podemos definir historias térmicas y diferentes trayectorias que esa muestra recorrió para llegar a profundidades cerca de la superficie entonces esto está asumiendo un gradiente geotérmico entonces tenemos información de los primeros 4 kilómetros cercanos a la superficie y una traza de fisión básicamente es el producto es el daño atómico en un cristal, en este caso podemos decir apatito de la fisión espontánea de átomos de uranio-238 el cual hace fisión que expele dos partículas cargadas y en su trayectoria deja su huella al remover todos los átomos que estaban rodeándolo y deja un daño en la estructura cristalina entonces el método de traza de fisión radica como otras técnicas isotópicas en la relación de un padre y un hijo en este caso el padre sería los átomos de uranio-238 y el hijo sería la traza de fisión entonces podemos medir ambas cosas directamente y ahorita les voy a mostrar cómo entonces es una traza de fisión y el sistema funciona con los átomos de uranio padre y la traza de fisión es el hijo bueno una cosa que hay que comentar es que como les dije es un sistema de baja temperatura este daño en la estructura atómica del cristal solo se preserva a temperaturas debajo de 110 grados centígrados y dentro del rango de temperatura de 110 a 60 sufre acortamiento debajo de 60 grados ya no sufre acortamiento el daño de la estructura atómica del cristal estos daños los podemos ver debajo del microscopio pero necesitamos hacer una preparación de la muestra extraer los zapatitos de una muestra pues requiere de su trabajo triturado, tamizado y todo pero una vez teniendo los zapatitos ya los podemos montar este es básicamente el método de espector externo este es un zapatito y aquí están las trazas de fisión que las vamos a revelar porque ahorita les digo como entonces tenemos un apatito aquí estudiamos solo cristales que están paralelos al eje C los montamos en epoxi pulimos esta superficie del apatito y luego revelamos las trazas mediante un simple ataque químico con un ácido débil que es un ácido nítrico por 20 segundos y lo cual el daño con este ataque químico hacemos más grande el daño de la de la fisión del uranio en cristal y por convención este lo ponemos por 20 segundos y entonces así ya podemos tener estos datos comparativos con ya convenciones en esto este es el método más que se ha utilizado en las últimas décadas es el método de detector externo que una vez que ya pulimos y se hizo el ataque químico posteriormente le ponemos pegadito al cristal un detector externo es una mica ¿para qué? para que nosotros tenemos que saber la proporción de uranio 238 pero la forma de saberlo en este método era poniendo este detector y luego mandarlo y radiación para inducir la fisión de átomos de uranio 235 pero la la relación 235 238 es constante en la naturaleza entonces podemos saber el contenido de uranio 238 de esta forma ya una vez que ocurrió la radiación esperamos el tiempo de enfriamiento de la de la radiación electrónica entonces ya separamos después estas dos lo que es el apatito que fue irradiado y la mica ya podemos medir la densidad de las dos diferentes trazas la que es de traza espontánea el hijo y el 235 que por relación matemática podemos saber la concentración de uranio 238 pero el método de contigo automático implica que podemos utilizar una captura de imágenes que ahorita les digo como y el medir la concentración de uranio 238 directamente en los cristales con la abrasión láser y podemos hacer también gracias a una tecnología más avanzada que radica básicamente en microscopía el contenido y mediciones en imágenes de forma digital que en el otro método detector externo por ser un poco más antiguo se usaban microscopios que no implicaba tener que tomar imágenes digitales ahorita les digo por qué la importancia de esto bueno entonces esto es un cristal de apatito más largo aquí es un más grande esto es una escala aquí 20 micrones y estas marquitas son las que vemos en el microscopio cada rayita es un evento de fisión que nosotros revelamos con la técnica que les dije y entonces el método estas son las trazas espontáneas en el cristal radica en medir la densidad de esas trazas en un área en este caso en esta retícula medimos esa densidad entonces tenemos 21 trazas en esa área tenemos una densidad ya podemos ocuparla ya sea si medimos la proporción de 238 con el método de exor externo o con el láser entonces este es el laboratorio de otras se fijaron en Hermosillo tenemos el microscopio que se usa para el método de detector externo donde irradiamos lo que pasa es que este microscopio sufre en expansión térmica su carcasa entonces como estamos midiendo cosas que son de un carácter muy pequeño la expansión térmica que sucede en el microscopio no permite que tomemos imágenes de los cristales porque queremos reproducir lo que es un cristal de apatito ahorita les menciono por qué entonces estos son los montados aquí están los cristales de apatito y aquí está la mica del detector externo y entonces con este microscopio tiene una platina aquí que tenemos que escoger en el montado un cristal paralelo a lo que sé y la platina nos lleva exactamente a la posición donde estaba el cristal donde fue irradiado entonces por eso se ocupa este microscopio la platina pero todas las mediciones se hacen de manera ocular y tenemos básicamente un contador de pasos para medir cuántas trazas son y esto es lo que vemos en el microscopio y esos son los montados en el método del conteo automático yo estuve en mi doctorado en la universidad de Melbourne y mi asesor ha sido muy apasionado de esta técnica entonces estaba esperando nueva tecnología para este método y lo cual llegó y este es un microscopio SAIS cuya carcasa es de un policarbonato me parece y este no sufre espación térmica entonces también aunado a lo que podemos la tecnología en fotografía digital una cámara de alta resolución se pueden tomar imágenes de los cristales de apatito que lo vemos aquí en la pantalla del monitor y se creó un software que puede generar una serie de imágenes de esta forma que automáticamente nos toma a diferentes profundidades lo que son la superficie del cristal por lo que pasa es que tenemos que saber cuando es una traza de división y cuando no por eso queremos replicar lo que veríamos en el microscopio de forma ocular nosotros ¿por qué? porque al momento de hacer la avliación láser nosotros destruimos parte del cristal y entonces generamos el huequito donde uno excava para mandar el material al espectrómetro de masas y conocer el contenido de uranio 238 entonces este es un cristal ya que le hice la avliación y me di el contenido de uranio pero previamente tomé las imágenes con el equipo con este equipo de hecho entonces como les digo se genera ese hoyito pero también ese software dado que podemos tomar imágenes reflejadas y transmitidas utiliza una rutina binaria de computadora que nos cuenta las trazas de visión de manera digital o automática por el software y utiliza imágenes de luz reflejada y luz transmitida y lo cual genera que se haga el conteo automático lo importante del conteo automático es que a veces la densidad de trazas es muy grande y uno se cansa de estar en el microscopio contando cada tracita entonces a veces uno se detiene de contar más que unos 5 granos y la densidad es muy grande porque la vista se cansa pero con este método podemos mejorar las edades porque podemos contar más cristales de manera digital pero bueno entonces cuando inicié este proyecto de trazas de visión en el doctorado apenas estaba desarrollando esta técnica de conteo automático entonces antes de estudiar lo que fue la tecnológica extensional pues me puse bueno era de interés conocer edades en minerales estándares zapatitos del Fish Canyon y Durango Apatite entonces lo que inicie fue medir la edad con el nuevo método y dio muy buenos resultados por ejemplo en el Fish Canyon nos dio una edad de 28.1 que es muy concordante con edades de otros sistemas y en este cabe destacar que se analizaron 165 cristales que es un número grande en Durango Apatite la edad fue un poquito diferente con los otros sistemas que hay fue de 28.8 pero pues todavía está dentro del rango dentro del rango si utilizamos un sigma también otra cosa que hice fue comparar edades entre los dos métodos de muestras de Sonora que fue el área de METE entonces aquí utilicé el método de detector externo donde tuve que ir mandar a radiar la muestra y el otro método pero esos no fueron sobre la misma muestra fueron del mismo concentrado de apatitos de la misma muestra pero no se está en un cristal entonces si hubo ligeras diferencias pero unas si fueron muy buenas por ejemplo esta de 13 el otro método bien 37-38 entonces esto era para mi muy importante probar que tan eficiente y tan concordantes eran las edades entre los dos métodos entonces esto fue un resultado muy favorable a excepción de un par de muestras donde la edad fue diferente pero hay otra cosa que medimos en las trazas de fisión que nos ayuda a modelar la historia térmica esta es una sección del apatito y hay lo que es la traza que intersecta con la superficie pero también hay trazas que quedan debajo de la superficie entonces esas trazas preservan la longitud podemos medir su longitud y pueden sufrir acortamiento dependiendo de que tanto tiempo residieron en la zona de borrado parcial o en la zona de 110 a 60 grados entonces esas las medimos para hacer un análisis estadístico y modelar la historia de enfriamiento entonces como les digo estas se acortan de 110 a 60 grados 60 grados ya para su acortamiento entonces por ejemplo esta que se ve aquí que está más iluminada por cuestiones de refracción de la luz midió 14 micrones entonces con esas con esas longitudes de trazas podemos modelar la historia de enfriamiento de las rocas en los rangos de temperatura de 110 a 60 tenemos que medir un buen número mínimo 100 entonces dependiendo de las longitudes que hay por ejemplo podemos ver estos tres casos en estos histogramos por ejemplo en el caso amarillo casi todas las longitudes fueron de 15 ah me falta mencionar que la longitud inicial de las trazas es de 16.3 micrones es más o menos la estadística entonces esta es muy cerca al tiempo de enfriamiento y es un enfriamiento rápido entonces quiere decir que la muestra pasó rápidamente por ese rango de temperatura otro caso en el caso verde la distribución de las longitudes quiere decir que pasó de una forma un poco más lenta menos rápida por esa temperatura y luego lo que es un enfriamiento combinado bueno parte del proyecto que puse para la estancia postdoctoral es estudiar un sistema tipo pórfido con esta técnica entonces sabemos que los sistemas pórfidos aquí de Xílito 2010 tienen una longitud vertical y también en el otro sentido que puede extenderse hasta 3-4 kilómetros y radican básicamente la mineralización de un intrusivo entonces hay un depósito en Sonora que se llama el Creston y lo escogí ese porque yo hice mi testes de licenciatura y caractericé la alteración hidrotermal entonces sé que ese sistema sabemos que el sistema es de la parte profunda de un sistema tipo pórfido que debe de que se exhumó porque ahorita ya ha sido barrenado y todo por una empresa minera entonces esta es una vista del Creston esto es más o menos 2 kilómetros podemos ver que bueno estamos viendo hacia el oeste y entonces se extiende en una dirección este oeste lo que es el cerro donde está mineralizado y está estructuralmente desplazado por fallas esto es entonces lo que queremos la región de Sonora ha sido altamente influenciada por la tectónica extensional Basin and Range que inició alrededor de los 35 millones de años y que nos ha expuesto rocas graníticas intrusivas que estaban debajo de la superficie y también lo que son los sistemas yacimientos minerales como son los pórfidos entonces en este tipo de arreglo que son fallas normales y que dan el contexto ideal para aplicar las traces de fisión entonces voy a aplicar lo que es la técnica de traces de fisión y quizá bueno esperamos tener los recursos para hacer un aeronio toroelio para tener el control a la más baja temperatura en este sistema que es el Crestón que está ubicado en nuestra estrellita que es un pórfido de molibdeno cobre el molibdeno nos dice que son las partes profundas del sistema así como lo que es también la alteración potásica y la mineralización se encuentra en brechas de molibdeno y hay fallas normales que segmentan este depósito que es súper interesante conocer y voy a tener acceso a los núcleos de barnación entonces voy a poner hacer más muestreo en esa parte y ya está fechada la alteración en la mineralización entonces los objetivos son crear un modelo devolutivo estructural tectónico de la exhumación de este yacimiento y determinar el tiempo de exhumación tasas de denudación y cómo fue la exposición a niveles superficiales de este depósito aplicando las técnicas que les mencioné gracias la pregunta es aquí parece que te funcionan muy bien estas técnicas para fechar la exhumación en fallas es decir exhumación es relativamente rápida ¿qué potencial tiene para por ejemplo cinturones orogénicos con tasas de erosión muy bajas? Sí, sí esta técnica bueno yo la apliqué más a extensión pero también tiene muchas aplicaciones donde haya patitos se puedan analizar y de alguna forma van bueno se puede obtener la historia térmica analizando sus cristales e interpretar los datos como te dije la historia de cómo ocurrió el enfriamiento puede ser rápido o más lento o a veces se puede definir un poquito de calentamiento y enfriamiento entonces se utiliza también en sistemas de compresivos de hecho un compañero estaba estudiando una compresión en China porque de todas maneras ponemos una falla inversa y un bloque sube entonces también hay cambios en la temperatura y también se usa en estudios de cuencas donde la erosión es muy baja entonces dependiendo del tipo de contexto que lo puedas teniendo los zapatitos lo podemos aplicar tiene sus datos y su interpretación en el tema de la la de la de la